El Servicio de Rentas Internas, continuando con la Semana de la Cultura Tributaria, realizó un mural cultural tributario en conjunto con la Dirección de Arte del Municipio de Machala y las escuelas que fueron ganadoras de un interescolar realizado el día de ayer por esta institución. El Servicio de Rentas Internas realizó un mural frente a la Plaza Machala Moría Esperanza. Por su parte, Patricio Garte nos comentó más detalles. Estamos realizando un mural cultural tributario. Estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Arte del Municipio de Machala, el Servicio de Rentas Internas y las escuelas participantes de los programas de cultura tributaria. Estas tres escuelas fueron las escuelas que quedaron finalistas para el concurso interescolar que se realizó el día de ayer y ahora son partícipes de este evento tratando de plasmar los temas tributarios, la riqueza de nuestro país, las instituciones colectoras de impuestos porque tanto el municipio como el Servicio de Rentas Internas son colectores de impuestos para poder hacer obras dentro de nuestra ciudad. También vemos que funcionarios del SRI están colaborando en la pintura. Sí, estamos tratando de que los funcionarios se sientan parte también del evento. Hay personas también del municipio, están los niños, están los profesores y nos ha dado mucho gusto ver que tenemos padres de familias también pintando con nosotros. ¿Cuántos alrededores están participando? Estamos alrededor de 40 personas aquí en este momento. La idea es terminar el día de hoy el mural. Asimismo una maestra quien acompañó a sus alumnos y participó de esta actividad nos dio su punto de vista. Estamos aquí colaborando con el SRI para embellecer más la ciudad. Están los niños pintando, poniendo su granito de arena para que este mural quede bien. Marta Contento, Noticiero TV Oro.